Esta es la culminación de la primera capacitación que hicimos desde la Universidad de Quilmes para todo el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Para nosotros es un cierre muy importante para un año donde más de 700 personas del CONICET han pasado por el curso sobre el protocolo de Ley Micaela, organizado junto con la Universidad de Quilmes. Celebrando haber podido implementar este programa, este programa de formación tan potente y que alcanzó a muchísima gente y que de alguna manera pone en primer lugar y en la agenda un tema invisibilizado en muchos casos. Ojalá progrese esta idea de llevar el teatro, sobre todo mi impresión, mi intención, mi perspectiva en aquel momento era, esta es una obra que tiene que verles jóvenes. Es un doble de la alegría, primero porque se manifiesta este proyecto y se masifica este proyecto de Ley Micaela, seguir capacitando con perspectiva de género y en segundo lugar porque la Universidad de Quilmes ha marcado un camino en eso y eso generó la posibilidad de multiplicar esa perspectiva a una comunidad más amplia. Fue muy simpático cómo se fue arreglando este espectáculo, digo, esta asociación. Vida académica, vida teatral, a propósito de Jauría que es una obra excepcional. Un evento importantísimo porque somos replicadores de esta ley que es tan importante, tan fundamental para combatir las violencias de género y luchar por una sociedad más igualitaria. Así que bueno, estamos hoy en este cierre que seguramente va a ser también el comienzo de próximas actividades que vamos a desarrollar el año que viene.